Bueno, aquí seguimos, gente, aquí seguimos. Buenas. Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Por aquí, algo bien. Pues mire que yo aquí les traigo esta ayudita, ¿verdad? Bueno, yo ando en un canal de YouTube. Y esto viene de parte de unos suscriptores que se comunican conmigo y se deciden a colaborar para las personas que lo necesiten, ¿verdad? Y pues yo aquí les voy a entregar esto de parte de ellos y también de parte de Dios, ¿verdad? Porque si no es de Dios, nada, esto es posible. Sí. Sí, allí se les quiere las gracias y les puede agradecer. Bueno, gracias a los señores de YouTube y gracias a Dios también que nos han traído esta ayudita y Dios los bendiga. Bueno, pues muchas gracias y pues que se cuide y tengan un lindo día. Bueno, gracias. Vaya gente, miren, nos invito a dejar su likecito allí. Ya saben, suscríbanse y compartan. Y dejen un bonito comentario allí. Y recuérdense que con los likes nos ayudan muchísimo y con las vistas. Así que aquí vamos a seguir nosotros. A ver qué seguimos dándole aquí a las personas. Buenas. Buenas. Permiso, no tiene perro. Hoy pregunto si no hay perro porque si no... Ya saben lo que pasa gente con los perritos, que le tiran a uno. ¿Cómo estás? Buenas días, compas todas las mías. ¿Qué? ¿Qué le pasó? Es que me lastimé una rodilla. Ah, se ha lastimado la rodilla. Ay, no, mire, pues. Mira, aquí le traigo una bendición. Vaya bendición. Y de parte de Dios y de parte de los señores suscriptores del canal de YouTube mío. Y pues, mire, que la verdad la venimos allá porque la que necesita, la verdad. ¿Y qué le pasó allí en el pie? Es que me doble la canilla por andar jalando agua como no tengo agua. Ah, no tiene agua aquí. ¿Y aquí sola vive usted? Sí. Solísima. Ella me presta una niña. Ah, ¿para que le ayude? Sí. Para que duerma conmigo en la noche. Ah. Y en el día yo ando cocinando ahí. Ah, bueno. Pues, mire, pues. Vaya Dios, me lo bendiga y me lo guarde. Sí, pues, porque. Que Dios se le pague. Mire, que la verdad hay muchas personas de buen corazón en todo el mundo que la verdad se acuerdan de todo. Así es. Y como Dios ve la necesidad de cada quien, ¿verdad? Sí. Y provee para todos. Así es. Dios me lo bendiga hoy. Ay, a todos los que los ayudan, pues, me les dan salud. Vaya, pues, allí la van a estar viendo ellos. Allí la van a ver. Así es. Ahí les puede dar saluditos a todos si quiere. No, Dios se los pague. Dios me los bendiga. Y que les abundan su trabajo para que los ayuden a nosotros aquí. Porque aquí los del campo sí necesitamos. Cabo, ¿y a dónde va a poner esto? Se lo van a poner por ahí. Allí es, en un, en esa silla, por favor. Ah, va. Yo se los pague. Ay, pónganmelo. Dios me los bendiga. Vaya, pues. Ahí se cuida. Nosotros aquí los vamos a seguir ahí para allá a ver qué es lo que hayamos más. Vaya, pues. Vaya, pues. Está bueno. ¿Tenga un feliz día? Vaya, igualmente. Que Dios los bendiga. Gracias. Vaya, gente. Aquí seguimos otra vez con otra que vamos a entregar aquí. Y que supuestamente acá hay una persona que están haciendo las viales. Y pues por eso les vamos a entregar a la canasta. Ahí está enfermita la persona. Pues vamos a ver si salen hasta aquí. Porque ahí tenemos unos grandes chuchos que ya los conocemos. Buenas. Ah, es que por ahí yo he visto un chucho. Vamos a entrar hasta allá porque nos hicieron caer. Claro, no me voy a caer. No nos entramos. Permiso. Vale. Vamos. ¿Cómo estamos? Por aquí un poco mal, pero. ¿Un poquito mal? Sí. Por lo falgazo normal. ¿Me contaron que se están haciendo la diálisis? Sí. No, hombre. Viera de que me ha puesto un poco complicada la cosa. Ya va para tres años que ya están dializando. Aquí vamos. Basta aquí. Que lo están dializando y, no, hombre. Tiene sus días de que se pone mal. Día está más o menos. Y así va. Y pues hoy se hace poco. Como tres días tiene de que le están dando frío. Y una fiebre satánica que le digo de que ayer lo vimos para la unidad de salud porque se puso bien mal. Ahora, hemos, este, por lo menos anoche no hemos dormido nadita, nadita. Pero, ¿en serio? Tremendo, viera de que. Pues mire, este, yo acá les traigo un, que sea, una pequeña ayudita, ¿verdad? Con esto. Ajá. Pero que, esto viene de parte de, bueno, yo tengo un canal de YouTube, ¿verdad? Ajá. Y, este, suscriptores de ahí que me apoyan a mí, este, me colaboran y, pues, decidieron, este, mandar una ayudita para poder comprar víveres y poderles entregar a personas así que como que estén enfermas o que necesiten. Y, pues, por eso aquí en Buencares. Vaya, ay, muchas gracias, les agradecemos mucho. Tanto como a usted, como a ellos también, pues, porque, en verdad, hijo, este, por el gesto de amor que le brindan a la gente necesitada, pues, porque no es fácil lo que uno vive. Sí, hay momentos tan difíciles que, la verdad, solamente Dios, no más. Sí, porque hay enfermedades demasiado complicadas que uno no haya que hacer. Sí, bastante. Yo, a veces, cuando estuve un poco, estuve un poco malo yo, de los primeros, a mí estuvieron a punto de hacerme la diaria. También. Sí, cuando tenía como 17, 18 años. Ajá. Pero, gracias a Dios, Dios hace cosas, ¿verdad?, que uno no les espera y, pues, yo, sinceramente, yo, solamente, mi fe en Dios y, gracias a Dios, aquí estoy. Sí, sí, pero, viera de que, para Dios no hay nada difícil, va, ahí está Él, mire, Él, para el tiempo que tiene de venir luchando, a pesar de tantas dificultades que ha tenido, va, pero, imagínense que todo, Él está porque Dios todavía tiene misericordia de Él, porque, imagínense que, si Dios no fuera el que tuviera esa misericordia contra las personas, ya no estuviéramos. Miren, la gravedad que ha tenido, no ha sido fácil, pues, ha sido tan difícil, le voy a decir, que en cuanto cae, se mantiene estable, luego después vuelve a recaer, y así, pues, no es fácil, pero, gracias a Dios, pues, todavía ahí está Él, y, hay mucho que, que darle gracias a Dios por todas las maravillas que Él hace. Sí, como le digo, de que, la verdad es que, Dios es tan bueno con uno, y a Dios, no, 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 no podemos pagarle todas las maravillas que Él hace, la verdad, y también, pues, sí, a las buenas personas, porque, gracias a Dios, nosotros, de repente, hay, lo tienen ayuditas, y nos damos cuenta que son de los de 4K, que a veces mandan ayuditas. No, también en 4K viene. Ah, pues, nosotros, la verdad, les agradecemos mucho, por ese amor que, que se ve, pues, que tienen hacia las personas necesitadas. Yo, la verdad, yo soy de allí, de los pocitos, yo estoy empezando con un canal de YouTube, este, no tengo demasiado, digamos, demasiado suscriptores, pero, gracias a Dios, hay personas de buen corazón que apoyan para estas cosas, y, pues, gracias a eso, es que yo puedo hacer posible esto, hacerles llegar esto a ustedes, hay canales fuertes, así como dice el 4K, que son los canales más fuertes del Salvador, y, pues, gracias a Dios, que también les vienen ayuditas de ellos. Sí, vienen, no, vienen seguido, pero, sí, vienen, nosotros, ya los han ayudado, sí, por lo menos, este, hace poco vino el esposo de la niña, no sé si andaba, don Mario, el de la niña Blanquita. Oh, sí, don Mario, y él fue el que me comentó de ustedes. Ajá, él vino, y, como le digo, nosotros les agradecemos a esas personas, pues, porque, imagínense, en este tiempo sagrado que uno vive, pues, no es fácil, la verdad, y les agradecemos mucho, Dios que les multiplique, la verdad, y, porque, por el apoyo, el amor que se ve hacia nosotros, los, más que todo, cuando hay pacientes. Sí, bueno, pues, espero que les sirva de mucho esto, verdad, nosotros, la verdad, andamos laburando todo el día, pues, buscando personas así, para hacerles llegar a lo que los necesitan, verdad, espero que tengan un feliz día, y que, primeramente, Dios, este, tal vez, que se mejore un poco más, y, pues, pídale a Dios, porque solo Dios es el único que está con uno, las malas. Sí, sí. Bueno, pues, bye. Ay, muchas gracias, le agradecemos mucho. Muchas gracias. Ay, que le paga bien, gracias. Bueno, pues, cuídense. Muchas bendiciones.